Hola, soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a hablar es el ejercicio de la prensa y el ejercicio de la prensa y el ejercicio de la prensa. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a hablar el día de hoy es ejercicios de prensa y examinación o exploración a nivel mamaria. Esta sería la continuación de un video que hicimos hace unos días. La diferencia es que este video es sin censura. La diferencia es que este video es sin censura. Entonces, vamos a empezar. ¿Sabes cómo hacer la prensa? ¿Sabes cómo hacer la exploración de la prensa? Sí, pero me toco la axila y luego el seno y al final aprieto un poco el peso. Bueno, así lo realizo yo. Ella dice que exploró la armpit y después de eso, ella va todo alrededor de la prensa y se mueve el nipo. ¿Y qué edad tienes? 45 años. Sí, es 45 años. ¿Cuándo empezaste a hacer esta exploración? ¿Cuándo empezaste? 25 años. Muy bien. Es muy buena edad para empezar. Es muy buena si empezaste a 20 años. Bueno, vamos a enseñarles cómo hacerlo. ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? De México. Ella es de la ciudad de México. Muy buena. Entonces, vamos a empezar. ¿Puedes ver? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a empezar con la exploración del ojo. Así que la exploración así como se ve. Como se ve ella enfrente de un espejo. ¿Cómo se ve en frente de un espejo? ¿Cómo se ve en frente de un espejo? Aquí podemos ver que el seno derecho es más grande que el izquierdo. Vamos a pedirle a ella que haga este movimiento. Y tú puedes ver que ambos pechos se mueven de manera simétrica. Entonces, no hay problema. Cuando hay una tumoración o algo así, continúe. Entonces, puedes ver cómo el pecho se mueve. Cuando hay una tumoración o algo, puedes ver que el pecho brinca. Entonces, vamos a pedirle que deje los brazos arriba. Tienes que ver todo alrededor de la piel. Para ver que no hay cambios rojos o cambios en la coloración de la piel. Es importante que tú veas que alrededor de la piel y todo eso no haya zonas enrojecidas. O que haya algún problema a nivel de los pechos en cuanto a coloración de la piel. Después de eso, empezamos la exploración. No necesito guantes porque esto no es una mucosa. No necesito guantes porque esto no es una mucosa. Y si utilizo guantes, entonces puedes perder sensibilidad. Y si usas guantes, puedes perder sensibilidad. I already put alcohol here in my hand. Ya puse alcohol. We start here to check and to see that she don't have any ganglia. Checamos esta parte para ver que no tenga ganglios. After that, we check here the armpit. Checamos aquí la axila to see that she don't have any ganglia. Para ver que no tenga ganglios. Then, we go all around the breast. Vamos alrededor del pecho. We do like here, making circles. Vamos así alrededor del pecho haciendo círculos. We go all around the breast to see that there are not something wrong. Vamos alrededor del pecho para ver que no haya nada fuera de lo normal. Always with the fingertips, siempre con las puntas de los dedos. And at the end, we touch here in the areola. And then we squeeze the nipple. Y apretamos el pezón. To see that there is not coming out of liquid. Para ver que no haya salida de líquido. Can you squeeze your other nipples the harder you can? Vamos a pedirle que apriete lo más fuerte que pueda para ver que no haya salida de líquido. ¿No? ¿Todo bien? That will be very good. Everything is okay. Very good. You can do this kind of examination in front of the mirror. Then lying down. Después acostada. And then in the shower. Y después en la... Cuando ella se está bañando. These three... To do it in these three steps will be very good. You will be a better check-up. Si lo haces en tres pasos es mejor. Tienes un mejor check-up. Do you do it in three steps? ¿Lo haces en tres pasos? No. Solo frente al espejo. Only in front of the mirror. Ok. Very good. Then we are going to see to go to the other important theme or topic we are talking about. Ahora vamos a ir al otro tema. Kegel exercise. Ejercicios de Kegel. Do you know what is the Kegel exercise? ¿Sabes cuáles son los ejercicios de Kegel? Sí. Bueno, cuando oprimes la vagina. Para fortalecerla. Yes. It's when you squeeze the vagina to get the vagina, the muscles of the vagina stronger. Ok. Very good. Do you know what is the purpose of the Kegel exercise? ¿Sabes cuáles son los propósitos de los ejercicios de Kegel? Pues, fortalecerla. Tener mejor sexo. Yes. The first will be that with the vagina very strong you can have better sex. Very good. The second, ¿el segundo? Y, bueno, para tener un parto via vaginal. Yes, yes, to have a vaginal delivery of a baby is a better, it's a very good exercises. That will be the second benefit. And the third benefit, ¿el tercer beneficio? Yes, when you are an older, approximately more than 60 or 50 years old, you avoid that the bladder and the uterus don't come down. This will be the uterus. Ese sería lútero. In here. So, if you strengthen the muscles up here, see, fortalece los músculos de aquí, the bladder and the uterus don't come down. So, that will be the third benefit. If you do this, you will not have output of urine. Or, if you have hereditary, because your grandmother or an aunt have this problem, you can make a lot of Kegel exercise, and you can avoid that problem in the future. Okay, very good. Vamos a pedirle que se acueste aquí, que pongan aquí sus piernas. We are going to show you. Vamos a mostrarles cómo se hacen. Sí. Sí, esta es perfecta. So, here, here are the major lips. Aquí están los labios mayores. These are the minor lips. Major lips and minor lips. Labios mayores y labios menores. Okay. This is the cover of the clitoris. Aquí está lo que cubre el clitoris. And this is the clitoris. She has a small clitoris. Ella tiene un clitoris pequeño. But a normal clitoris, pero un clitoris normal. We measure the clitoris. Medimos el clitoris. Ahí no lo toco, ¿verdad? Her clitoris approximately is... In longitude, 0.9. So, it's a little clitoris. It's un clitoris normal, de 0.8, pequeño. The white is approximately 0.3, punto 3, de amplitud. And then we are going to go to the kegel exercise. Also here, you can see that she has a little hemorrhoid. Ahí tiene una pequeña hemorrhoid. ¿Estás bien? Sí. We are going to ask her to squeeze her vagina. ¿La vamos a pedir que oprima la vagina? ¿Oprímela? Squeeze it. Relájate. A ver que la cámara alcance a ver. Squeeze it. Aprieta. She's squeezing. Relax. Okay. Then I am going to put my fingers inside her vagina to see... How the strength is her vagina. Voy a poner mis dedos adentro de su vagina para ver que tan fuerte está su vagina. ¿Estás bien? Sí. So, I put my finger here. I touch here the uterus. Aquí toco luego, luego la matriz. So, the uterus is going down. Así que el útero está bajando. Si quieres hacer una toma más así para... So, I am touching... Here, I am touching the cervix. Here, I am touching the cervix. I am here. Here, I am touching the cervix. So, the uterus is going down. Así que el útero está bajando. So, it's important for her to do Kegel exercise. Por eso es importante en ella que hagan ejercicios de Kegel. Now, we are going to ask her to squeeze her vagina. Todavía no. And I am going to tell to her in 1 to 10 how strong is her vagina. Yo le voy a decir del 1 al 10 qué tan fuerte está su vagina. 1 will be very weak. 10 will be very strong. 1 sería muy débil. 10 sería muy fuerte. Aprieta. If you squeeze it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, squeeze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. She is in approximately 5 or 6. She has good strength, but she can improve it. And also, because the uterus is going out, she needs Kegel exercise. Porque el útero está cayendo y porque tiene una calificación de 5 a 6, ella necesita hacer ejercicios de Kegel. Remember that she has to do these cycles, aproximadamente 20 in the morning, 20 in the midday, 20 in the afternoon and 20 in the night. 80 cycles every day. And after a month, she is going to see a change. Tiene que hacer 20 ciclos en la mañana, 20 en la mediodía, 20 en la tarde, 20 en la noche. Si ella lo hace de manera frecuente, va a haber cambios aproximadamente en un mes. And also, we are going to show you a device that can be very helpful for these patients. Yo les voy a mostrar un aparato que puede ser de mucha utilidad para estas pacientes. ¿Estás bien? Este device, we are going to put inside her vagina, se la vamos a poner adentro de la vagina. ¿Estás bien? Si. It gives electric impulses and the vagina squeeze. Da impulsos eléctricos que hace que la vagina se contraiga. ¿Estás bien? Oh, sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Relax, relax. No lo pongas hasta que está adentro. Ponle hasta 30 primero porque aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Finger up? ¿Dedo arriba? ¿Dónde está? ¿Estás bien? Sí. ¿Ok. ¿Cuánto está? 30. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. 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 No se siente nada con 30. Entonces, vamos a ir hacia arriba. Este es el dispositivo. ¿Sientes algo? Hay un poco de... ¿Ahí? Sí. ¿Dólor o algo? ¿Penso o algo? Como un poco de arduo. Como burning. We are going to 50. Vamos a ir a 50. ¿Cómo lo sientes ahí? Hay como una opresión. She feels like a opresión in the vagina. Ok. Right now is relaxed. Ahorita está relajado. Then start the contraction. Ahí empieza la contracción. And she feels it. ¿Duele? No. Pero siento una compresión así. Ok. She feels like a compresión. Eso va a ser lo que vas a sentir. No le vamos a aumentar la intensidad. Nada más quiero que vean la diferencia. Right now is squeezing. Pero que no te muevas tú. Then relax. Ahorita está relajado. Trata ahorita de no moverte. La siguiente para que ellos vean la diferencia. Right now she is relaxed. And then start the compression. And then we can see how can it goes up. Podemos ver ahí como sube. Y ahí se relaja. Prestamos otros guantes. We can see here this device. We can put here the minutes. Is painful, is doloroso? No, no, pero si se siente... She said that no, but she feels that the... There is something strange in the vagina. Acá hay algo extraño en la vagina. But you don't feel pain, pero no sientes dolor. No. I'm going to show you. Les voy a mostrar. ¿Estás bien? Sí. Ahí está. Les voy a mostrar así como se ve mejor. Ahí está. Ahí está relajada. She is relaxed right now. Then the contraption starts. And you can see how this goes up. Y puedes ver como esto va arriba. Because the electric impulses por los ciclos eléctricos. ¿Estás bien? Sí. Don't shout. No grites. ¿Estás bien? Sí. We are going to show you. Here we can see better the difference. Aquí podemos ver mejor la diferencia. Relax. And there comes the contraction. Ahí viene la contracción. Is painful, is doloroso? No, pero si es molesto. As you said, that is annoying. Okay. So, this device can help you to do... Again, this is the contracción. This device can help you to make Kegel exercise. Este adictamento te puede ayudar a hacer... Los ejercicios de Kegel. Vamos a bajar un poquito porque... Ella lo siente muy fuerte. So, we are going to go down approximately. We are going to left in 60. Luego se cae en 60. ¿Estás bien ahí? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? Sí. So, you can put it for 20 minutes. And doing this three times daily will be very good for you. Y si haces eso otra vez de salir, es bastante bueno. Also... Also, we have seen that with patients. Eso también lo hemos visto en pacientes. These are videos that you can find in... In our... In other platform that we have. And this video will be also in our own platform. We are going to have our own platform that will be... www.dr.gustavokirozlicona.com Tenemos nuestra plataforma que es www.dr.gustavokirozlicona.com In that platform, you can find this kind of videos. And also, there are videos where the patient is stimulated here in the clitoris with this device. En esos videos, se ve cómo se estimula el clitoris de la paciente con este tipo de aparatos. And we have seen that the patient have better or can reach better orgasms. Y se puede ver cómo la paciente llega a mejores y tiene mejores orgasmos. La razón es que cuando tú haces ejercicios de quejel y se estimula el clitoris, la paciente puede llegar más rápido al orgasmo y de una mejor manera. And in a better way. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo lo sientes ahorita? Ya no es tan molesto, pero sí se siente la opresión. O sea, la opresión es como un pellizco. Ok, she said that it's like a... ¿Cómo podemos decirlo? Like a squeeze. A squeeze. Like a squeeze inside the walls of the vagina. Como un pellizco dentro de las paredes de la vagina. ¿Estás bien? Sí. So she right now is with five minutes doing this kind of exercise. ¿Podemos ver? Como llevo ya cinco minutos haciendo este tipo de ejercicio. Also, we can see here that she don't have pain because she don't have taquicardia. Y aquí podemos ver que su frecuencia cardíaca está normal, pero eso no tiene taquicardia. Now, y ahora... I am going to show you, les voy a mostrar, because she is thin, porque ella es delgada. Vamos a poner aquí un poquito de gel. We are going to show you, como se ve esto por ultrasonido. ¿Cómo podemos ver esto por ultrasonido? ¿Cómo podemos ver esto por ultrasonido? ¿Cómo podemos ver el toner? Like a letra. Ah, espérate. está en una contracción, ¿no? Sí. Then, when the contraction goes, this goes down. Ahí se ve como, cuando hay contracción sube, ahí sube otra vez. There is a contraction. And when this, ahí se relajó. There is a relaxation. We can see here that this device only affect the muscles of the vagina. Aquí podemos ver que este aparato solamente afecta a los músculos de la vagina. Ahí fue otra vez, para arriba. We can see that it's going up and down. We can see again, podemos ver otra vez. Oh, ahí se fue para arriba. And down. We can see that the uterus is not affected. Ahí podemos ver que el útero no se afecta. Only the muscles of the vagina. Solamente los músculos de la vagina. ¿Estás bien? Sí. So, it's a very, a very good device. Así que es un buen aparato. ¿Estás bien? Sí. So, we are going to take it out. ¿Lo vamos a sacar? ¿Estás bien? Sí. We are going to talk with the patient. ¿Vamos a sacárselo y hablar con Abbas? ¿Estás bien? Sí. And we'll remember of our own platform. Les recordamos de nuestra propia plataforma. That will be approximately in two or three weeks. You can search it with my name and triple W before. En la plataforma que vamos a tener, vas a poderla buscar en dos o tres semanas con www.drgustavokiroslicone.com. Ahí vas a poder encontrar todos nuestros videos. You can find there all of our videos. Sensor and non-sensor videos. You can find that. At the end, we can have approximately 450 videos. Ahí vas a poder encontrar hasta 450 videos. And also, a weekly, a weekly five new videos every week. Y también cinco videos de estreno cada semana. ¿Estás bien? Sí. Empresas para limpiar aquí el gel. ¿Estás bien? Sí. Vamos a pedir que se siente. Y vamos a preguntarle, ¿cuál fue la experiencia con este aparato? ¿Cómo sentiste la experiencia con este aparato? Bueno, al principio fue doloroso. No era dolor, sino es un... She said that at the beginning, it was a little bit painful. She said that not pain, but confortable, like that. Sí, sí. No sé cómo describirlo, pero sí se sentía feo. She said that she don't like it. Exacto. Pero después te va relajando. Te va relajando. Y sí se siente la presión, ¿no? Entonces... She said that after some time she feel more relaxation and she feel the pressure and the muscles doing its work. Sí. Sí, sí. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Ok, did you recommend it? ¿Lo puedes recomendar? Sí. Creo que sí. She said that yes. At the end, she recommended. Ok. It's very important that you do a head exercise because your útero is going down. Es importante que hagas ejercicio en aquel, porque tu útero está cayendo, señor. Ok. ¿Vale? Perfecto. Ok, thank you very much for watching us. I am Dr. Gustavo Quiroz. See you on the next time. Gracias por vernos. Soy el Dr. Gustavo Quiroz. Nos vemos y hasta la próxima. Bye.